saludos estamos jugando a televisión de Skyward Sword en HDI la Nintendo Switch y seguimos en la gran caverna ancestral en busca de la llama sagrada ¿vale? hemos matado estas arañas y sin querer pues a ver lo que pasa vale, pasamos por aquí debajo vale, pasamos por aquí debajo tiene algo brillante y este es rudo 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 anda lo he conseguido la llave lo he conseguido la llave que llave ah, vale, le paré esta puerta tu de flechitas te voy a dar unos latigazos que te vas a arrepentir de haberte topado conmigo cuando acabe esta cinemática claro esto tiene una pinta de que cuando lo coja va a haber un jefe, pero que te gusta? ya no es tan valiente a cuerpo a cuerpo eh vale, aquí hay algo por lo menos absorbe y nos vamos a una zona mucho más luminosa la zona luminosa la zona luminosa me acaba de mirar no se no se si lo de al lado será necesario pero si está ahí yo creo que será un complemento que me ayudará que igual es el mapa el preciado mapa me da igual que se lo mata me da igual que se lo mata me da igual que se lo mata que que a ver no sabias que no quiero perder el tiempo con tu chorrada así que lo voy a poner espera un momento a ver 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 ooooh a ver a ver a ver a ver por favor gracias me hacen caso cuando lo pido Que no haya jefe, por favor Gracias Gracias ¿Qué era esto lo grande? ¿El gato grande esa? No ¿Qué es eso? Son piro Tex Pirocteris Se alimentan de llamas La llama se agrada Cobarde Gracias Marín, ahí tú vamos a hacer ¡Uy! 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 ¿Noommen? ¿Berdón? Bien, vamos a hacer un qalter para acabar con esto de armas a detrás vale, vale, vale que sea algún objeto valioso que no sea un mapa es un mapa cuando pido algo, me lo dan pero si es un mapa, cuando lo pido no me lo van a dar una cosa pista de la llama aquí hay un jefe un cofre un cofre pequeño pues ya está objetivo, llegar ahí objetivo de sacerse de estas cosas oye Lee, no te lo guardes una lajambarina una lajambarina vale, aquí ya está no me digas que me he recorrido 20.000 cosas para llegar a la sala donde está la única manera de saberlo es vale, hay las manos no intentéis coger esas rupias plateadas vale, en 100 rupias pero os ataparán y yo lo he intentado dos veces y no he conseguido llevármela así que bueno, hacer lo que queráis pero yo solo os abierto vale, esto era para ya tener el ancho me parece que estoy en un momento tengo que llegar pues bueno cuidado con esa mano ya sé que soy pesado rotundándolo con el jefe mucho cuidado con esa mano traicionera que ya has dado me parece aquí hay un coche con 20 rupias los coches a 7 minutos normalmente contienen 20 rupias vale, aquí ya hemos estado ahí era la sala donde no había el cofre estará en la parte de arriba el cofre estará en la parte de arriba el problema es como llego a esa parte de arriba donde probablemente esté todo lo necesario para hacerlo todo en este juego ahí, vale, vale, vale si nos subimos ahí si aquí hay algo hay algún mecanismo bueno, dejo aquí el vídeo si os ha gustado el vídeo dadle like y suscribíos y si no os ha gustado también muchas gracias gracias